Las malls donde está el lugar donde se llevan los actores Y bueno, vamos a seguir aquí Comenando, vamos a ver cómo se ve Hollywood Estamos en el centro, ¿verdad? De verdad En el centro ¿Es bonito? El teatro de Disney ¿Cuál es el teatro de Disney? Ok, el teatro de Disney El show famoso de Jimmy Ok Realmente es muy turístico aquí Muy lindo El teatro de Disney es un chocolate de Disney No sé si quieres pasar Ven y vamos a ver Ok, esto es Hollywood Hard Rock Chabón Centro de Estados Unidos Este Hollywood No necesariamente famoso Daniel va a hacer una película De cómo sobrevivir en América Latina gringo ¿Cómo sobrevivir en América Latina gringo? ¿Cómo sobrevivir en América Latina? Sí, sobrevivir en América Latina No, no, no No, no No, no 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 Gracias.